Música Soy Fidel Carías, soy un artista plástico y vivo en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar. Mis inicios en el arte son desde niño, pues creo que en eso convergemos casi todos los artistas plásticos. Es un sueño, es algo que viene con nosotros y que se va realizando y nos vamos descubriendo a la medida que vamos creciendo. Los materiales que utilizo son diversos, o sea, desde el óleo hasta arena, vidrio, alambre, dependiendo la idea que quiero expresar. Algunas veces hago bocetos, la mayoría de las veces me expreso directamente, o sea, voy armando en el cuadro. Lo que más me llama a mí la atención es la parte del pensamiento, o sea, creo en el pensamiento como el principio de muchas cosas. Tomar de lo que vemos y plasmarlo, bien sea del subconsciente o de la realidad que vivimos, y plasmarlo pues en un cuadro, en una obra arquitectónica o cualquier tipo de obra que tenga que ver con el arte. Eso es el arte para mí. Música Música